¡Buenos días, señor Llorente! Buenos días, señores. Necesitamos un bello florero para el banquete en honor de un regio americano. Sí, como es. Tenéis muy buen gusto. Es el más fin, importado directamente de las loserías de Córdoba. Es el más caro, os lo advierto. Usted no me ha comprendido. Lo estamos solicitando en préstamo. ¿Cómo? ¿Pero qué pensáis? En ese caso os vendo uno más barato, ¿eh? Es para una ocasión muy fina. Y la mesa merece el adorno más exquisito. Vamos, vuestro padre es muy acaudalado. En cambio, pues yo soy un pobre tendero y no puedo arriesgar así la mercancía, ¿no? ¿Quién respondería en caso de que se volviera a terizas? ¿Qué dice? Insulta usted a los americanos. Buenos días, don Pepe. ¿Quién es de clientes esta mañana? No saluda usted al sabio. Se atreva a semejante grosería porque don Francisco es americano. Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos. Ha dicho que se cagan los americanos. ¡Ah, el desgraciado chapetón! Yo no he dicho nada. ¡Yo no he dicho nada! ¡Ah, el desgraciado chapetón! ¡Ah, el desgraciado chapetón! ¡Ah! ¡Ah, el desgraciado chapetón! ¡Ah!